Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de Platinum, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. En la nueva tierra, la primera aparición de Platinum es en abril de 1962, ella es un robot de metal líquido hecho de platino, con capacidades de cambio de forma casi ilimitadas. Fue diseñada por el Dr. William Magnus, un brillante experto en robótica junto con otros cinco robots, oro, mercurio, hierro, estaño y plomo. Estos robots eran conocidos como los hombres de metal. Juntos, Platinum y los hombres de metal se embarcaron en una variedad de aventuras, sus monstruos de lucha especializados engendrados a partir de la ciencia extraña. Aunque los metalmen fueron destruidos en varias ocasiones, Magnus siempre fue capaz de reconstruirlos. Ella era la única mujer miembro de metalmen. Platinum a menudo se denominaba Tina y estaba encaprichado con el Dr. Magnus, que nunca correspondía con sus afectos. La doctora Magnus le dice que tiene un responsometer defectuoso que cree que la hace actuar como una verdadera mujer humana. Su personalidad es muy ardiente y tempestuosa y se pone muy celosa cuando el Doc tiene una cita y felizmente intentará separarlos y volver a llamar su atención. Ella tiene un choque de personalidad con Mercury, la otra cabeza caliente de los metalmen. En Tierra Cero, su primera aparición es el 20 de marzo de 2013 y su historia es similar excepto que el gobierno había prometido que usaría a los metalmen en operaciones de rescate, sin embargo en cuanto estuvieron terminados decidieron que serían usados como asesinos. Por esto el equipo decidió ocultarse del gobierno hasta que William Magnus fue atacado por Chemo, para salvar a su creador los metalmen. Sacrificaron sus cuerpos para detener a este atacante, sin embargo Magnus logró mantener a los responsómetros. Tiempo después, el científico Silas Stone convence a William de reactivar a Platinum a quien previamente reprograma para que solo obedezca órdenes, limitando su voluntad. Esto con el fin de que se postule como nueva miembro de la Justice League. En medio de su presentación al equipo, Platinum recobra su voluntad y temerosa al verse rodeada de desconocidos los ataca, creyendo que éstos le habían hecho algo a William, por esto Firestorm se ve obligado a convertir su cuerpo en agua para detenerla, pero su responsómetro es puesto a salvo. Su episodio con la liga llamó la atención del héroe Cyborg. Cuando el sindicato del crimen y la sociedad secreta se apoderaron del mundo, Cyborg contactó a William Magnus y le pidió que reactivara nuevamente a los metalmen para que lo ayudaran a luchar contra estos villanos. Los metalmen de inmediato decidieron ayudar a Cyborg, en el enfrentamiento contra los villanos, Platinum se enfrentó a Simon a quien derrotó con mucha facilidad, pues los poderes de éste no la afectaban. Posteriormente junto a sus compañeros decidió enfrentarse a más oponentes para darle tiempo a Cyborg de rescatar a varios héroes cautivos. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.